Hola a tu pareja, vámonos a la pista de baile y bailamos en llamas de titula Recuerdos del Ecuador Y aquí vamos, en esta noche, la famosísima y insumirante vela Como dice, el mar de Ronnie Hoy llegó mi carnalita de la Jusco, esta noche Ya llegó la famosísima Naní Se llama Recuerdos En esta noche, ya llegaron los estrofíes Al sorprendente del color negro Y con la venta de la Jusco Ya le están bajando las ruedas del color negro Oigan las ruedas 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 Vamos a bailar hoy en esta noche Todo el folclore ecuatoriano Siempre la misma manera Siempre el destino Vamos a bailar hoy en esta noche ¡Suscríbete! 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 ¡Vale, Eduardo! ¡Esta noche! ¡Veca, Colombia! ¡Esta noche! ¡Vale, Eduardo! ¡Señor, señor Díaz! ¡Vale, Eduardo! ¡Se se termina! ¡Viva! 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 ¡Se llama Recuerdos! ¡Recuerdos, señor Díaz! ¡Esta noche! ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Gracias!